Hola, buenas tardes. Está bien, está bien, no se llama. Es solo para preguntar aquí para los familiares, para ver si están a precisar de la gente aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos mis queridos inmigrantes y futuros inmigrantes, sejam bienvenidos a más un vídeo. Para quien no me conoce y es primera vez que está por acá, yo soy JM Domínguez. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Hoy me van a acompañar a buscar trabajo en las fábricas, que como bien lo he dicho, es una de las mayores oportunidades para los inmigrantes de conseguir trabajo y así regularizar su situación migratoria. Pero antes de empezar, te voy a dejar por acá mi Instagram, arroba dominguezjesus, sí, dominguez con s, dominguezjesus. Por ahí podremos compartir más de cerca. Últimamente estoy haciendo dinámicas o feedback de preguntas y respuestas y por ahí de vez en cuando y mientras pueda y lo sepa, podría aclarar más tus dudas. Así que sin más preámbulo, como siempre, ¡vamos a lo que vinimos! Bueno, ya estamos acá en la zona industrial de Vagos, que es una zona industrial de la ciudad de Aveiro o a las afueras de la ciudad de Aveiro. Me acabo de bajar del carro un momento para mostrarles mi alrededor. Vean que son fábricas, 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 fábricas y fábricas a todo mi alrededor. Esta que está aquí, que se llama Keratec. Yo cuando estaba recién llegado aquí a Portugal, intenté buscar trabajo acá. De todas maneras voy a intentar entrar a esta que les estaba mostrando, Keratec, y a otras varias para preguntar si están buscando personal o simplemente querer dejar un currículum. Pero lo peculiar y lo que quiero que ustedes vean y aprendan es que en muchas fábricas no solo aceptan el currículum. Antes de dejar el currículum te dan una planilla, que es lo que quiero intentar que me den para mostrárselas y así explicarles un poco, porque cuando uno está recién llegado y uno no conoce muy bien el idioma o de repente conoce el idioma pero de manera escrita no lo conoce tan bien, pues cuando a uno le dan esa planilla hay muchas cosas que uno no entiende y uno no sabe qué colocar o qué rellenar en esa planilla. Bueno, ya entré al estacionamiento de la fábrica, me voy a bajar y voy a intentar preguntar. Y otra cosa que también quiero que vean es como pregunto, para que los que no dominen muy bien el idioma, pues por lo menos se graben estas palabras que yo voy a usar y las palabras que me van a responder y así más o menos tengan una noción de lo que pueden decir al llegar y querer preguntar si hay trabajo o si están buscando personal, si necesitan o si pueden dejar currículum. Voy a intentar grabar todo lo que esté a mi alcance allá adentro y si no puedo grabar mucho, por lo menos voy a intentar grabar el audio para que ustedes escuchen la conversación, cómo llego y pregunto y lo que me responden. Bueno, ya voy entrando a la fábrica, vamos a ver qué tal. Bueno, parece que el personal de recepción, que es quien da la información, está almorzando. No, no, sólo que estaba por aquí perto y él y yo aproveite la oportunidad para preguntar. Entonces, si quieres mandar pasar acá, va y vendrías en la fábrica de extensión, para acender para poder grabar el audio, si quieres mandarlo acá, puede grabar. ¿Y usted no puede darle la fórea y así yo leo para él y preenche? Y así ya viene todo preenchido. ¿Puedo? No, no, no. Porque él no tiene carro para movimentarse, entonces yo aproveite de ir. Ah, pero esto es complicado. Sí, sí, entonces yo... Yo ya voy a informar a la persona que necesita de carro. Pues. Porque esto es para trabajar por turnos. Sí, señora. Y ya le dije, y ya le dije. Pero él quiere, o sea, él tiene el investimiento para el carro. Pero quiere tener certeza de que va a conseguir trabajo para él investir en el carro. Para poder movimentarse. Y ya tiene documentos legales. Pues está a hacer la manifestación de intereses, todo eso. Esa es por Zalán, ¿no? Sí, pero como sabe que el SEF está todo atrasado y todo. Ah, sí. Pues yo le dije, como yo moro aquí a ver, puedo ir a preguntar y tú ves. Pero pronto, es complicado. Pero ya tenemos muchos de los Zalán aquí a trabajar. Ya tenemos muchos de aquí a trabajar. Pero ahora no están a aceptar sin tener residencia, cartón de residencia, sin nada. No sé, ese punto ya es con los recursos humanos hoy. Eso ya no sé. Sí, sí. Porque ahora es complicado con el SEF está atrasado. Y yo vi que estaban a llamar ahora las personas que aún hicieron una manifestación de intereses en 2019. Uy. Imagínense. Entonces, ¿y opa? A gente tiene personas aquí, con 2 años, acá, en la Venezuela, y entraron a 2 años. A 2 años. Pues, por eso no sé cómo aquí se funcionó el SEF. Pues, pues. Pronto. Pronto. ¿Y se puede? Sí, voy a decir que él preenche la fólia y que ven aquí a hablar. A ver si se hagan las condiciones de los documentos. Pronto. Claro. ¿Y ver? Está bien? Adiós. Muchas gracias. Está bien. Gracias por la atención. Bueno, ya salí de la fábrica. Como pudieron observar la conversación. O bueno, oír la conversación. Tuve que decir algunas mentirillas piadosas. Dije que estaba buscando una oportunidad laboral para un familiar. Pero bueno, conseguí lo que quería mostrarles. La hoja que siempre dan para rellenar y dejar junto con el currículum. Y como pudieron oír en la conversación. La funcionaria dijo puntos muy importantes. Cuando le dije que el familiar no tenía carro. Ella de una vez me dijo. Ah, le voy a decir una cosa de una vez. La persona que vaya a buscar trabajo aquí necesita carro porque es para turnos rotativos. Y cuando ella dice que es para trabajar turnos rotativos. Se refiere a que va a trabajar también en el turno de la noche. La persona que quiera trabajar o que vayan a contratar. Y si normalmente de día no hay transporte para esta zona, de noche mucho menos. Entonces, me gustó que la funcionaria haya tocado ese tema. Porque siempre les digo que las personas que quieran vivir a las afueras de las ciudades. Y trabajar en estas zonas industriales. Como son las fábricas. Necesitan sí o sí un carro. Es decir, hay que traer una inversión. Aparte de la inversión para alquilar. De la inversión para empezar. Hay que traer un monto fijo para comprar un carro. Bueno, acá está una de las cosas muy primordiales que les quería mostrar. Acá está la ficha de inscripción o folia de candidatura. Es decir, la hoja que usted va a rellenar. Esta es una especie de currículum. Usted si quiere anexarle un currículum a esta hoja, se lo anexa. Pero si no, no hay necesidad de currículum. Este va a ser el currículum para la fábrica. Porque acá va a tener todos sus datos. Su experiencia laboral. Qué grado de estudios tiene. Bueno, todo lo que la empresa se necesita saber de usted. Acá lo tienen. Acá lo van a dejar. Uno de los tips o datos que les voy a dejar es que por lo menos acá donde dice carta de conducción, así no tengan, pongan que sí. ¿Por qué? Porque como ustedes escucharon a la funcionaria, ella me dijo que, y dato importantísimo, menos mal que ella misma lo dijo, la persona que van a contratar necesita sí o sí tener carro, tener un medio de transporte propio, porque la persona que necesitan es para turnos rotativos. Entonces, si ustedes marcan que la opción no, donde dice carta de conducción, es decir, no tengo carta de conducción, ellos de una vez van a decir, ah, esta persona no tiene carro, por ende, no nos sirve para turnos rotativos y por ende, no nos sirve para trabajar. Así que no los van a llamar. Entonces, ustedes coloquen sí, así no tengan carta de conducción, o así tengan pero no tengan carro, coloquen sí, y bueno, si los llaman, ustedes después resuelven. Bueno, fíjense, yo me acabo de parar aquí en otra fábrica que me dijeron desde un principio que busca mucho personal, y es esta que se llama Grestel. Y yo voy a buscar la gorra porque está haciendo muchísimo sol y está haciendo un calor que, como les dije, en vez de otoño parece verano. Esta fábrica Grestel que les acabo de mostrar, y justo estoy enfrente de ella, es una fábrica de cerámica, fábrica cerámica. Y bueno, desde que yo llegué, mi familia me dijo que viniera para acá porque siempre andan buscando personal, ya que es una fábrica muy grande y demanda mucho personal. Entonces yo me voy a bajar y voy a hablar aquí en la garita o en la casilla donde están los vigilantes o las personas de recepción que abren y cierran el portón para que los empleados entren y salgan de la fábrica, y ahí ellos me van a dar la información de si están buscando personal o no, y si están buscando, pues me darán la planilla. Bueno, esa es la casilla de vigilancia o de recepción, vamos a ver qué nos dicen. Hola, buenas tardes. Está bien, está bien, no te vas a dar. Disculpa interrumpir. Es solo para preguntar aquí para un familiar que está un bocadinho longe y yo tengo aquí más posibilidad de venir. Para ver si estaban a precisar de personal aquí. Tengo estado a llamar a personas a las entrevistas, no sé si quieren llevar un formulario de candidatura y su familia preenche. Ah, puedes me dar ya un formulario de candidatura? Agradece. Bueno, ya me interesa preencher con información, ¿estás bien? ¿Estás bien? Información personal, cuál es el grado académico, dónde es que se hace, si tiene algún curso o formación, los horarios ya que se candidata, experiencia profesional. Yo solo pido por favor para no se esquecer de assinar y colocar la data. Esta parte aquí no es para hacer nada, es solo para leer, porque es para el tratamiento con esta cuestión de los datos personales, es para que consente el tratamiento de los datos personales, ¿está bien? Assina y coloca la data. Ok. Después puedo entregar aquí en la petería, ¿está bien? Y más, ¿tienes que anexar el currículum o solo...? Si quieres, puedes anexar. Y si no quieres, también no es obligatorio. No hace falta. Sí. Ok, gracias. Disculpa, Lata, luego. Buen día. Bueno, ya salimos ahí de la segunda fábrica a la que fuimos. Como pudieron haber escuchado a la funcionaria, me dijo que estaban haciendo entrevistas justo en ese momento para personas que ya se habían candidatado y que si estaba interesado, pues me podía llevar la hoja de candidatura, la folia de candidatura y si quería la podía rellenar para candidatarme a las ofertas laborales que haya. No son específicos en decir los cargos que hay porque, bueno, la fábrica es muy grande y siempre necesitan personal para todas las áreas. Ya luego de que tú entregues la folia de candidatura o la hoja de candidatura rellenada con tus datos, tus aptitudes, tu experiencia laboral, ellos van a ver tu perfil y de ahí van a escoger, van a elegir a qué área puedes ir. Y bueno, acá tenemos el formulario de candidatura, acá está el nombre de la empresa, este fue el formulario que me entregó la chica que muy amablemente me atendió en la recepción, en la entrada de la fábrica. Apenas, bueno, tiene para rellenar los datos de identificación personal, pero fíjense, acá yo sé que a ustedes les va a llamar la atención porque dice número de billete de identidad o de cartón de ciudadano. Acá, bueno, ustedes dicen, bueno, pero si yo no tengo cartón de residencia o no soy o no tengo nacionalidad portuguesa, bueno, pueden colocar su número de pasaporte y bueno, puede, como no puede haber la posibilidad de que los llamen porque solo están aceptando personas con cartón de residencia o con nacionalidad portuguesa o con cartón de ciudadano. Pero, bueno, igual ustedes pongan su número de pasaporte, ponen ahí en un ladito entre paréntesis que es número de pasaporte y bueno, nada pierden con rellenar. No lo vayan a dejar en blanco, les recomiendo si pongan su número de pasaporte y bueno, esperen a ver si los llaman. Puede que los llamen porque así pasó con Estefan y mi esposa, ella, cuando nosotros estábamos recién llegados, ella metió esta folia de candidatura a esta empresa y puso número de pasaporte en esta línea donde dice número de billete de identidad o cartón de ciudadano e igualmente la llamaron. No la contrataron en ese momento porque la gerente de frente le dijo que como sabían que el CEF, el Servicio Extranjeros y Fronteras estaba paralizado por el tema pandemia porque recuerden que nosotros cuando llegamos se desató todo esto, empezó toda esta locura y bueno, no fue el mejor momento para llegar. Entonces la gerente le dijo de frente, mira, si cumples con las aptitudes, tienes un buen perfil, pero como sabemos que el CEF está paralizado y tú no tienes papeles, no tienes ni una manifestación de intereses introducida, pues no te podemos contratar. Pero como ahora ya está todo reanudándose, el CEF ya empezó a trabajar, pues puede que las posibilidades sean otras. Así que ustedes igual pongan su número de pasaporte y no se compliquen. Acá más abajo, bueno, habilitaciones académicas, si usted cumplió el bachillerato, tiene alguna licenciatura, tiene algún maestrado, tiene algún doctorado, bueno, en fin, ustedes ponen lo que hayan cursado de estudios. Y bueno, fíjense, es bastante larga porque la soja tiene para rellenar por delante y por detrás. Pero bueno, no son nada cosas del otro mundo. Les preguntan que si conocen, bueno, de programas de computación, Windows, Excel. Acá si saben otras lenguas, saben otros idiomas. Por ejemplo, acá, inglés, fraco, medio, bon, fraco, es que no sabe mucho, medio, más o menos, y bueno, obviamente que son fluentes. Bueno, ustedes van marcando ahí con una X o con un chulito y así sigue sucesivamente. Acá, muy importante, donde dice disponible para trabajar por turnos, siempre pongan que sí, marquen la opción sí. Y no pongan no porque estas empresas normalmente están buscando personas que estén disponibles para hacer turnos rotativos, es decir, mañana, tarde y noche. Si ponen no, hay muchas probabilidades o hay mayor probabilidad de que no los llamen. Entonces pongan que sí, que están abiertos a cualquier horario. Vamos a bajarnos en una tercera fábrica y vamos a preguntar si están buscando personal y si nos dan otra folia de candidatura. Así que, vamos entonces. Hola, buena tarde. Pela porta. Gracias. Buenas tardes, soy una pregunta, disculpa. Estaba aquí a ver si estaban a precisar personal para trabajar. Espera, fichem a inscripción. No, no. No entendi, tengo que hablar más alto. Ah, disculpa, disculpa. Estaba a ver si estaban a precisar personal para trabajar. A mí no me dices ni esta información, podes hacer a ficha de inscripción. Ah, pronto. Puedes me dar? Sí. Agradece. Preciso anexar currículum, alguna cosa? Preciso anexar un currículum o solo preencher? No, 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 solo inscribir. No, no, gracias. Perfecto. Estaba aquí. Yes, exactly. Ya tengo aquí unos carros. Yo voy a preencher. Posso me dar uso uno aquí para no estar aquí. Esta ficha dá para ir esa firma y da para pulls allí donde te encontré la misma familia. Ah, ok. Ok, sí, sí. Está bien. Y también dapat internet, adicionar también en la hora de tiempo hay bien. Ok. Yo voy a prensar y vuelto a trazar para no estar aquí a atravesar, ¿está bien? Gracias, agradezco el día. En esta, acá el señor de la vigilancia, de la casita de vigilancia o la carita de vigilancia, no sé, como le digan en sus países, me dijo que él no tenía conocimiento si estaban buscando personal, si estaban precisando de empleados nuevos, pero me dijo igualmente como en las dos anteriores que me podía dar la folia de candidatura para yo prensar, que es rellenar. Y un dato que me dio, que la verdad agradezco y así se lo puedo transmitir a ustedes, es que cuando me preguntó, ¿tiene internet? Yo le dije sí. Me dijo, bueno, candidátese por, o meta la candidatura por Nortempo. Nortempo es una empresa de trabajo, de contrataciones, es como un filtro, es como una empresa que le trabaja a las fábricas para captar personal. Entonces, bueno, me pasa ese dato y me dice, candidátese por allí, por Nortempo, que esa empresa le trabaja a estas fábricas. Me dijo, a esta y a la de al lado. La de al lado creo que era una fábrica de plásticos. Pero fíjense, un dato curioso, a diferencia de la segunda fábrica a la que fuimos y la segunda folia de candidatura que nos dieron, la primera y esta no te piden que pongas número de cartón de residencia, de billete de identidad o de cartón de ciudadano. Es decir, ni siquiera vas a tener que poner el número de pasaporte. Así que no te desanimes porque de repente hay personas que ya con la toma anterior pensaron, ah, no, sin número de billete de identidad o de cartón de ciudadano, cartón de residencia, no pierdo mi tiempo, no voy a rellenar nada, no me van a llamar. Porque no, fíjense, en la primera y esta tercera no tienen ningún campo para rellenar ese tipo de datos. Entonces solamente fue en la segunda fábrica donde piden ese dato en la folia de candidatura. Entonces, bueno, así que ojo con eso, no se me desanimen porque no en todas las fábricas ni en todas las folias de candidatura piden ese dato. Mis queridísimos, espero les haya gustado este video. Recuerden que me apoyan muchísimo si se suscriben al canal. Recuerden que no duelen, no muerden y es gratis. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video y así no se pierden de nada. Como siempre se les quiere y nos vemos pronto. Chau, chau.